Tienes que bajar tu, baja sin miedo, te podemos enganchar contigo, si viene y se cierra, enganchamos por fuera con Sergi, ¿vale? Y le damos la vuelta de un lado al otro, siempre que sea posible progresar, si recibo Enzo, Javi, vamos hacia adelante, pero hacia adelante ordenados, no puede ser que Ares esté alto, Sergi esté alto, hay una pérdida, se quedan cuatro descolgados y nos toca correr hacia atrás. Vamos a ir todos juntos, te acompañamos juntos, Poquito, ya sé que te bloquean, no te pueden bloquear, tío, no te pueden bloquear o cambiamos, ¿vale? Siempre que sea posible, progresamos, pero si no podemos, le damos una vuelta, llegamos hasta Peji y vamos al lado contrario, hasta que encontremos el dos contra uno en el lado contrario, y después, el campo está muy rápido, y tengo que dar dos toques, no pasa nada, control y pase, ¿vale? Luego acabamos la jugada, ¿vale?